bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver la combinación entre dos mundos entre el mundo ágil el mundo de la agilidad y sobre todo el mundo de recursos humanos y como hoy en día tiene sentido que estos dos mundos se combinen y además participen conjuntamente los dos bueno quién soy soy fernando castellote soy desde hace muchos años responsable o trabajando en áreas de recursos humanos y desde hace cinco mezclando estos dos mundos que os he comentado el mundo de la agilidad y el mundo de los recursos humanos me considero un aprendiz siempre y bueno tenéis mi linkedin tenéis el enlace para poder pues bueno echarle un vistazo e incluso contactar qué requisitos necesitáis para este curso realmente prácticamente ninguno sobre todo tener conocimientos básicos o haber leído o haber explorado un poquito por internet un poco que es la agilidad vale porque al final lo importante es sobre todo tener conocimientos porque al fin y al cabo lo que buscamos en este curso es que estas personas de recursos humanos entre en este mundo de la agilidad pues tener conocimientos o tener un amplio conocimiento de lo que es el proceso de lo que son los procedimientos y proyectos de recursos humanos sobre todo en selección vale este curso nuestros objetivos al final es que conozcáis la filosofía lean vale es decir de dónde viene todo esto que conozcáis también los valores y principios de la agilidad y cómo se enmascaró o como esta mentalidad nació y como esta mentalidad cree con sí un marco de trabajo que se llama cambal vale que lo veremos en realmente en amplitud e intentaremos dar unas pinceladas para que os lleváis realmente qué es el marco de trabajo camban y sus conceptos valores y principios y posteriormente cómo está en marco de trabajo que parece que sólo es para informáticos o para un mundo de ingeniería cómo lo podemos aplicar en un proceso de selección vale como camban nos va a ayudar a aportar valor al final el índice que tenemos y vamos a ver el curso son tres grandes secciones o tres grandes apartados una es es decir como lean agilidad y recursos humanos va combinado otra es el marco de trabajo camban vale y otra es echar camban es decir como juntando los dos mundos como se comentaba al principio podemos trabajarlos y vamos a ver un caso práctico que seguro que muchos de vosotros sufrís o conocéis hasta aquí el vídeo de echar ya y camban recruitment espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede al curso en open webinars